Dios Espíritu Santo, Génesis 1.1.2, Juan 14.15.18.26, Romanos 8.8.11. Creemos en el Espíritu Santo, quien es revelado en cada página de la Biblia. Desde el principio mismo, lo vemos presente en la creación, obrando en unidad con Dios Padre y Dios Hijo. El Espíritu Santo también es el agente creador en el nuevo nacimiento, Juan 3.5.6. La nueva creación, segunda de Corintios 5.17, que podemos experimentar por nuestra fe en Jesucristo. Cuando nacemos a esa nueva vida, podemos y debemos confiar que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, que nos guía para que entendamos las enseñanzas de Jesús y nos ayuda a recordarlas, Juan 14.15. Para considerarnos cristianos, es necesario que el Espíritu Santo more en nosotros, Romanos 8.9. El Espíritu viene a nosotros a través de la regeneración, Juan 3.5.6. Además de esto, todos los que nazcan de nuevo hayan sido regenerados, deben buscar y recibir la promesa del Espíritu Santo. Véase Hechos 1.5.2.4.8.14.17.11.15.16. Preguntas para la reflexión. ¿Qué significa para usted que Jesús dijera que el Espíritu Santo sería nuestro ayudador? ¿De qué manera se ha experimentado usted personalmente la ayuda del Espíritu Santo? Llamado al discipulado. El descubrimiento de los atributos más significativos de Dios en las personas del Padre Todopoderoso, el Hijo y el Espíritu Santo puede ser un interesante estudio durante la semana. Manténgase consciente de la presencia de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo mientras lee la Biblia y comenta con otras personas su experiencia cristiana. Al identificar la obra de Dios en su vida, piense también en la manera en que cada una de las personas de la Trinidad es el único Dios verdadero. Medite en las diversas maneras en que usted ha experimentado a Dios en su experiencia personal y cómo podría dar testimonio de esas vivencias a alguien que necesita conocer al Señor. Hora que Dios se le revele en sus tres distintas personas. Amén.